La situación se torna aún peor debido a que en los municipios horarios muchas sedes bancarias no funcionan. La distorsión en el sistema de comercio se mantiene a pesar de la reconversión monetaria y el aumento de sueldo. Los alimentos son más baratos en efectivo que por el sistema de banca digital. Por eso son las colas, ocho horas en el mejor de los casos. Nos estamos muriendo de todo, de hambre, de medicina, de agua, de luz, porque no tenemos nada. Diez bolívares soberanos al día. Eso lo reúnen y a la semana van al centro de Maracaibo donde las mafias del contrabando venden todo. Todo lo que no hay en la red de comercio tradicional. Ya muchos están cansados de todo esto. A uno ya no saben de quién es culpa ni de quién es nada, así que esto se va a acabar el mundo. Ya uno no sabe qué, porque todo. Más de que yo voy a cumplir 70 años, primera vez que vivo está. Los pensionados son otro drama aún peor. Cada persona es una historia distinta. Sin buscar mucho nos encontramos una. Muy triste, dicho sea de paso. Trabajé 30 años con salud y me dieron 700 bolívares para un paquete de harina pan y medio kilo de azúcar. Una vida de labor. La situación con el efectivo del sector transporte llega a tal punto que algunos choferes y taxistas cobran sus servicios con comida. Desde el estado, sube a la ley de Daniel y para la que es de Noticias de Pérez.